Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico. Tenemos en este momento 1500 desmovilizados que adelantan estudios de primaria y bachillerato. Hay más de 800 personas, más de 800 personas que ya se graduaron, acabaron su bachillerato. 400 personas están acabando su formación técnica en el SENA. Entonces llega el momento de la reintegración económica, que incluye por supuesto el compromiso y la gran oportunidad para los empresarios para participar del proceso de reintegración. Tenemos ocho mecanismos a través de los cuales el sector privado puede participar, creando empleo, fortaleciendo negocios, fortaleciendo cadenas productivas, aprovechando los cupos de aprendices del SENA, aprovechando fondos de becas o fondos de inversión, que además benefician a víctimas de la violencia, a colombianos de bajos ingresos y a desmovilizados. Tula, por su condición geográfica, es un sitio en donde llega mucha persona desmovilizada, reinsertados. ¿Se cuenta con el apoyo de su oficina para Tula? Claro, tenemos un centro de servicio. Nosotros tenemos profesionales que le prestan apoyo psicológico a los desmovilizados y a sus familias. Hacemos trabajos comunitarios, coordinamos con las secretarías de educación y de salud para que tengan acceso a salud y educación. Estamos no solamente aquí en Tuluá, sino en otros 718 municipios de todo el país. La Procuraduría siempre ha cuestionado la labor del Estado, del gobierno, frente al apoyo que se le ha dado a los reciertados, desmovilizados. Y a diario escuchamos pronunciamientos en el sentido de que el gobierno no ha cumplido. ¿Usted siente que ha cumplido o no se está cumpliendo? La Procuraduría cuestionó el proceso de reintegración en el año 2006. En diciembre del año pasado, un informe de la Procuraduría puso a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración como una organización modelo, siendo una entidad nueva y modelo en el sentido de una entidad que mejora sus procesos y se adapta a las políticas. Entonces, yo creo que no solamente lo hemos cumplido en exceso, sino que tenemos un programa modelo. Cuando las personas se desmovilizaron, el gobierno les dijo que los iba a atender durante un año y medio o dos años. Y hay personas que ya llevan cuatro años en el proceso con muchos más servicios de los que tenían inicialmente. Hoy las personas tienen apoyo psicosocial, educación, acceso al Senado. 12.300 personas pasaron por el Senado el año pasado. Hay 17.000 desmovilizados que están trabajando hoy y trabajamos en los 60 municipios más violentos de Colombia. También hemos ido mucho más allá del proyecto inicial de reinserción. Ahora, no es un proceso perfecto, es un proceso bien difícil porque se trata de la transformación de personas que eran muy violentas y que eran delincuentes y que requieren el apoyo de la sociedad. E internamente también somos una organización nueva que tiene que corregir algunas cosas. Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico.